La concentración de casi 3 millones de habitantes con que inició la ciudad de Bogotá en la década de 1970 generó grandes problemas. Uno de ellos, el abastecimiento de alimentos en forma organizada y metódica. Es por esto que en 1972 se creó la Corporación de Abastos de Bogotá, Corabastos. Esto con el fin de recoger todos los comerciantes mayoristas que tenían estas plazas, la Matallana, la España y el Plaza de las Nieves, se vienen aquí a Corabastos y empieza a darle apertura a las diferentes bodegas y es así como se vuelve un centro comercial agrícola que hasta hoy, ya prácticamente cumpliendo 45 años, cumple con una labor diaria en la comercialización de los productos básicos de la canasta familiar. Una estructura que cuenta con 420 mil metros cuadrados divididos en 57 bodegas para la venta y almacenaje de productos alimenticios. Eje fundamental para que se lleve a cabo de manera exitosa el Plan Colombia Siembra del Ministerio de Agricultura que busca generar un millón de nuevas hectáreas sembradas al 2018. Nosotros estamos acá desde la medianoche, estamos llegando acá a las 11 y media, 12 de la noche, estamos llegando acá y los cosecheros están llegando acá por ahora a las 10, 11 de la noche. Ellos llegan y estacionan acá los vehículos con la papa, llega uno, la revisa y se negocia. Tú llegas a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, esto es una locura, mucha gente, demasiada gente. Esto es una locura, esto es una locura, esto es una familia. Durante las 24 horas del día, 200 mil personas ingresan a Corabastos a comercializar con 12 mil 400 toneladas toneladas de diferentes productos que a su vez son distribuidos en 12 mil 500 vehículos. Un lugar que increíblemente nunca deja de funcionar. El 26% de los alimentos que ingresan a la central de Abastos corresponde a diferentes clases de papas. El 33% a hortalizas. El 25% a frutas. El 6% a plátanos. Un 8% en granos y procesados. Y un 2% en cárnicos de lácteos. El primer departamento o el que más le aporta alimentos a Corabastos perecederos es el departamento de Cundinamarca, siendo la papa, frutales y algunas verduras los sectores más fuertes dentro de Corabastos. Mi trabajo es comprar acá en Abastos y vender en un flujer. Desde las 3 y media, 4 de la mañana y un horario largo es extenso porque llega uno, trabaja y todo el día uno hasta las 8, 8 y media de la noche. Esto es una plaza muy bendecida, gracias a Dios. Aquí hay mucho trabajo para la gente, gracias a Dios. Como pueden ver, hay mucha gente que se sostiene este trabajo. Y pues, hermano, dale la gracia a esto porque esto es una plaza muy bendecida. Más de 10 millones de personas de la ciudad de Bogotá y el resto del país se alimentan diariamente de Corabastos, la segunda central de Abastos más grande de Latinoamérica.